Los recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, a tu vez se van Pero el sol no regresa Arriba, arriba, arriba los guayarines No se me queden, no se me queden los amigos Bailando, 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 bailando Espectacular esas parejitas Que suelen, que suelen, que suelen, que suelen Venga chencho te dejamos este presente Un conjunto de corrientes apodados a los vecinos Que desdicen como un niño y yo se tira al dueño Para que bailen los paisanos Y en tus velos han viajado ¿Dónde están los solteros en la tarde? ¿Dónde? ¿Dónde están? No mientan, no mientan Los casados, ¿dónde están? Los que vieron con la patrona, ¡vamos! ¡Vamos! Esto es la música de los vecinos en vivo Fíjate, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! Arriba las parejitas Arriba las parejitas en la tarde Vamos que seguimos Vamos que seguimos cantando Yo no he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Miras con otro Al altar Hoy cantamos Llorarás Llorarás Con tus caprichos Si yo sé Que es a ti Hay quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque, porque Pues contigo Conociste El amor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Arriba los zapatadores Vamos, vamos, vamos Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Y eso Vuelta, vueltita, vueltita Espectacular Vamos, vamos Aceptando el asadito Vamos a ser zapatadores Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos